Busca el punto con nena, nena, no, no, es lo que te iba a explicarte, pones enlaces, quita el dedo, pon enlaces y enciendes enlaces, y eso es seguridad, no mires ahí. En el suyo se trataría el medio reflejo y la metálica. No. Y el pulso, siéntelo, cuánto, cuánto. Uf, a mil pulsos que me cuesta. Bueno, no, no toques el pulso, síntelo. Yo tenía un compañero, tengo un compañero en Barcelona, en Solí Badena, el doño de Inme, y él dice que escucha un clop, clop, clop en la cabeza. Cada uno tiene una manera de sentir, ¿no? Tomás, por ejemplo, te estás muy suave, no tienes que pegar tirones, ¿no? Es lo mismo, otros, unos tirones allí, otros lo hacen cuántico, otros lo hacen... Bueno, nosotros tenemos testa muy normal también, ¿eh? Pero que hay muchas maneras de estar. ¿Y la metámara, dónde la trabajas? En el sitio reflejo de la metámara, en la mano. Ajá, ajá. De la columna, ¿o no? Ajá. ¿La columna, dónde la veis vosotros? En el lugar, ¿no? Es que el celular tiene varios libros de sistema. Yo trabajo, sí, en el pulgar es donde mejor se trabaja. ¿Quién es vosotros? ¿Qué hacéis? Su-ho. Su-ho. Su-yok. Pero se escribe su-ho. Su-ho. Es acupuntura de la mano. Japonesa. Sí, bueno, yo en la acupuntura no la trabajo, pero... Venga, está teniendo la metábalaje. Apaga el láser y venga, busca la metábalaje. Estaría aproximadamente... Eso con un lápiz te lo dice rápido. ¿Con un qué? Ahí, ¿no? Lápiz tenemos. Igual es el que nos pide con un lápiz. Igual es el que nos pide con un lápiz. Si la observas a ella, te va a decir su pulso. ¿Sí? Sí. Ahora no te lo digo. De una manera inconsciente. ¿Sí? Me puedo cañar. Sí. Aunque quisiera, no podría. Hay que hacer un buen calibraje. ¿Listo? ¿Ya? Sí, suficiente. Venga, prueba. Coño. Pruebo yo el dolor. Bueno. Dale una mascava a tu madre. Por ejemplo. Oye, pues hay mucho más. Ay, no, es que mira, 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 mira. Pero eso ya no es el mismo punto. Venga. Vamos a darle. Ahí. Sí, es todo esto. No es un punto. Esto de esta zona. Pero eso ya es más bajo, ¿no? No, no. Aquí. ¿El dolor aquí lo sientes igual? ¿No sientes el dolor ya ahí? Se te ha quitado. No, tú me has preguntado si tenía una contractura, no dolor. Sí, una contractura. Tengo una contractura, pero no te duele. No me duele. Ah, vale. Te duele cuando cargo. Vale, vale. Venga, trata de esa zona. Ella te dice ahora que la escucha antes. Ahí, ¿no? Tú no entiendes. Este es el procedimiento que tenemos que seguir. Es decir, lo aplicamos a la técnica que nosotros conocemos, ¿no? Y después también escuchamos a la persona, ¿no? Ahora me duele aquí. Venga, ahí. Lo de hacerse un dedito. Es importante, ¿no? La persona es la que mejor sabe dónde le duele y para qué le duele. Un dedito. Un dedito sobre el pie. ¿Y la espalda un poco más abajo a la de las lumbares te duele algo? No tiene nada. No tengo nada contraria. ¿Eh? La contraria. Bueno. Yo esto que lo puse lo tengo que trabajar. Lo voy a trabajar. Eso de trabajar, a mí es una palabra que me pongo al pelo de punto. Sentir, sentir. Porque es que eso de trabajar... A mí cuando me llegan los pacientes y dicen, yo es que me he trabajado mucho. Bueno, también, también. Sí, pero... Un poquito. ¿También qué? Que hay que trabajarse. ¿En qué? ¿También trabaja? ¿En qué? Trabajosa. ¿En qué? ¿En qué, nena? ¿En todo? No. Miren, yo digo que ese trabajo no existe. ¿No? No. Eso es un cuento chino. Nada más que ponerse un poquito de foco de atención ya es un trabajo. Pero no es trabajo. Hombre, yo lo considero trabajo. Es vivir. Es vivir. El concepto, cada uno lo tenemos. ¿Tú sabes lo que nos lleva a vivir? Pero eso es un trabajo. Eso, eso. Y la gente quiere erradicar el miedo. ¿Es un trabajo? ¿Es un trabajo? No. ¿No? ¿No lo ves tú de ahí? El trabajo ya es penoso. No, no. Yo no lo veo así. Yo no lo veo así. Sí, lo es. No es trabajo. Es aprendizaje. Penoso es no trabajar. Para mí, sí. No sé. ¿Es alguna creencia que tú tienes ahí que implica eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es como que la vida hay que trabajar, me la tengo que ganar? No, trabajarse. ¿Has dicho que penoso es no trabajar? Para mí, trabajarse uno es liberarse también. Sí, pero la frase ha sido penoso es no trabajar. Esa es la frase. ¿Qué has dicho? ¿No has dicho? Hombre, también. Yo, la persona que ence para los gramos planos, es una pena. ¿Sabes lo que te digo? No hacer nada es una pena también. Yo lo veo así. ¿De estar tumbado dos días mirando al infinito? ¿Pero tú de qué estás hablando? ¿De trabajo físico? No, no. El trabajo uno, de trabajarse una persona. Emocional. Ese es. Claro, eso es una forma de llamar. Claro, el de quererse. El limitador. El de quererse uno, ¿no? ¿Y cuál es la palabra? Vivir. ¿Conocerte? ¿Vivir? ¿Vivir? Claro, y de conocerte también. Y de trabajar también. Pero yo hablaba del trabajo uno. A ti, vivir. ¿Vivir qué significa? Ser consciente. Conciencia. Conciencia, exacto. Foco de atención. Pero lo primero que tenemos que hacer es no tapar lo que somos. Y cuando se habla de esa gente que trabaja, las emociones, lo primero que hace es tapar lo que es. Pero si no te trabajas, te lo tapas. Y ya te acabo malamente. Inconscientemente. Si no te lo trabajas... Es que no estoy... Mira, no vamos a entrar en... Pero lo que te digo es que la generalidad de esta gente que dice que trabaja mucho las emociones, que ellos tienen unos de cuántos, unos de qué, son los que no quieren ver lo que está pasando. Porque se dedican a trabajar, no a observarse. ¿Te explico? Sí, y entienden cómo es trabajar, leer sus libros, o hacerse una meditación, o no sé cuánto. Eso no es. No, observarse, trabajarse uno es observarse uno mismo. Observarse, conocerse. Porque si no se conoce uno mismo, ¿cómo va a empezar a ver a los demás? En el momento que tú ves tu parte oscura, ya no hay nada que te pueda interferir en ti. Lo que pasa es que nos da mucho miedo ver la parte oscura. Ay, yo no, yo cómo voy a ser así. Tú eres un hijo de puta, igual que yo, y ya está. Ahora se va para acá, ve. Y ahora partir de ahí ya, empezamos a gestionar. Esto sería la zona de los sacros. Venga, ¿qué podemos aprender? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde vengo? Pero lateralizado. Oye, ¿qué pasa a esto? O sea, uno aquí, a eso de vivir. Ahí en la zona del sacro, ¿la zona del sacro tiene algo? Sí, siempre tengo. Vamos, ¿tú reconoces un crono fresca? Ahora le doy la zona del sacro de suyo. Bien, se está moviendo, tratasela. Ahí, ¿no? Antes la coge mejor. Ahí. ¿Se le quedó bien? Sí. A ver ahora. La tienes ahí volante. Ahí. Ahí, ahí. 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 Eso es el sacro, ya al final. ¿No? No sé. Ahí, ahí, no es. Quiero hacer un ejemplo de esto de la columna que está tan buena. Porque las metámeras también se pueden trabajar en los dolores, aparte de... ¿No? El tema de las metámeras también se puede trabajar. Claro. No olvides. No, es que estás buscando otra. Es que no hay. No entro a la otra. Es el mío. Ahí. 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 ¿Qué más, Ari? ¿Qué te duele, hija? Uf. Ahora le duele todo. Es que si trabajas el sacro, trabajas todo eso y el normal. Ahora te duele el cuello. Claro, no. Yo venía con un dolor del cuello y de cabeza. ¿El cuello te duele ahora? Ahora se nos aliviamos mejor. ¿Está aliviado? Mucho mejor. ¿La espalda te duele algo? Lo debo piramidal. Pero eso lo tengo yo en una contracción. ¿El piramidal? Pues dos años. ¿Y quién te lo está robando? ¿Qué? ¿Quién te lo está trabajando? Pues... Ya deje el trabajo tomar. No hay pulso, pero ahora deje como más solos. Es constante. El piramidal. Derecho. El piramidal es nuestro corazón. Y derecho tiene que ver con el biología. Y que te traes el trabajo. El piramidal, maestro corazón. Alejandro lo sabe, ¿no? Ya, tú lo sabes. Pues ponte enlace ahí en el culo. Me lo he puesto, me lo he puesto. Poco tiempo, seguro. Bien. ¿Diferente? Sí. Bien. Este es el concepto que yo quiero que os llevéis. Es decir, con cualquier cosa que practiquéis, con la que vosotros controléis, con la que os estéis más cómodos, actúéis, hagáis, hacéis cosas y punto. No hay que hacer más. ¿Sí? No hay que esperar a que nadie lo cuente cómo hay que hacerlo. Sí. No hay que trabajar sin nada. Hay que vivir las emociones, nena. Sí. Vivirlas. Vivirlas. Ahora verás tú. Vivirlas. Y a partir de vivirlas, pues te vas dando vueltas. A ver si tú, por lo que te digo esto, no, no. De respuesta. Allá, para acá, para acá, para allá. Y ya está. Dejémonos de gurú, dejémonos de trabajo, dejémonos de experiencia de los demás. Desarrollemos nuestras propias experiencias. Siempre. ¿Vale? Muy bien. Más cosas. Ese es otro elemento. ¿Para qué lo utilizas? Pues para equilibrar. Esos cuatro puntos, ¿qué haces con ellos? Pues imagínate, estás tratando la herencia materna, estás tratando la herencia materna, y te estás tratando tú en todo tu periodo de vida. Pero lo tratas con el maluco. Claro, por lo que sea. Cuatro puntos. Los puntos del hombre son en concreto, a mitad hombre, has dicho. Aquí. Me acuerdo aquí de Mariló. De aquí a aquí. Aquí a aquí. Y de aquí a aquí. Cuántico. Totalmente. Pasado. Con el origen. Bueno, Tomás. Tomás, a ver, Tomás, que se puede poner. A ver, 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 a ver. Es como... Para no asustar. Porque eso es lo cuántico. Para no asustar. Eso es lo cuántico. Eso es lo cuántico. Bueno, vamos a ver. El codo. Él viene con un tema de codo, ¿no? Y ayer lo estuvimos viendo. Y, no sé, parece que hasta mejor tú dices. No te ha despertado esta noche, ¿no? Vamos a seguir trabajándolo. Esto no viene en los apuntes. Esto es lo que... De NSC, ¿vale? Y lo que hemos hecho es al revés. Nosotros, en NSC, lo que hacemos es, si tenemos una molestia en este cuadrante, nosotros dividimos el abdomen en cuatro partes, ¿vale? Si lo tenemos en este cuadrante, lo trabajamos con codo, ¿no? El codo es el punto de actuación. Aquí le damos la vuelta. Entonces, vamos a valorar aquí puntos de tensión, ¿sí? Y aquí tiene uno. Vamos a ver. ¿Te explico o no? ¿Os queda claro eso? A los NSC. ¿Qué era el NSC? Nuevo sistema craneal, según Francisco Utena. Un lock-up. Es decir, si viene alguien con una doración en el colo, automáticamente nos va a poner con el cuadrante superior. Yo lo voy a hacer. ¿Quiere? Yo lo voy a hacer. ¿Vale? Aquí tengo una tensión ya. Busco una tensión muy sutil y la trato. El láser no se puede mirar, ¿eh? ¿Qué te ha ido a la... ¿Tocando? Tocando. Parpando. No me lo he perdido yo. Si nunca estás parpando. Hay algo que tenemos que recuperar, que es el tacto. Tacto, olfato, vista. Con el paciente. Dime. ¿Qué has notado? Tensión. Tensión. En el interior. Exactamente. Vas tocando y de pronto hay una resistencia. Ese es el otro lado. Nuestro cuerpo se manifiesta, tiene su lenguaje propio. Su lenguaje son las tensiones, son los valles, son los lunares, las manchas, el olor, el sabor. ¿Sí? Sí, sí, el problema está en las partes superiores, los cuadrantes superiores. Estamos hablando del abdomen, no del toras. Estamos hablando del diafragma hacia abajo, hacia el pubis. ¿Vale? Vale, vale. Toda la patología que está ocurriendo desde el diafragma hacia abajo, la línea media, ¿vale? Para allá, arriba, superior. Sí. Pues ahí va. Pues ahí va. Bueno, bueno. Vamos a ir cuadrapando. Y ahora mezclo cosas, ¿veis, no? Ahora tengo un tomalú aquí, pues piso otro tomalú. Que sea. Lo importante es tocar. Y de que él libere. Es lo único importante. ¿Dónde es? Estoy pensando en lo que los tiros de mi mano. Porque, evidentemente, el codo es, al igual que todo bajo mi criterio, es emocional. Que no se nos olvide. Es decir, que no hay... ¿Y qué emoción? ¿Yo qué sé, cotilla? Tú sabrás, ¿no? No, te lo digo yo, te lo digo yo, te lo digo yo, que es muy cotilla. Vale. Es una emoción que lo tiene que saber el paciente. No tiene por qué saber. A lo mejor que no es consciente de ello. No, me refiero, por ejemplo, a cómo te has asociado, por ejemplo, al hombre izquierdo. No. No, no. ¿El codo no tiene... No, no, sí. En ese microsistema del que hemos visto antes, el codo izquierdo tiene que ver con el estómago o bazopáncreas. Que es la preocupación. Eso sí. Pero que te digo, en este caso, es decir, para mí no me cabe la moruda que es bazopáncreas. Estómago o bazopáncreas, ¿vale? La preocupación. Lo que ocurre, que no sé exactamente, ni voy a entrar en ello ahora. No me interesa. ¿Para qué? Mira, si entramos... Aquí también hay que saber con qué estamos tratando, ¿no? En la consulta. Yo no puedo hacer una acusación al paciente porque además lo va a tomar como una acusación. ¿No? Lo que yo he hecho con Lina antes, ¿no? ¿Con qué estás cabreado? No lo aguanto. No sé qué. ¿No? Eso no es nada adecuado. ¿No? Lo hago para que veamos que también hay otras maneras de hacerlo, pero que no es adecuado. Si tú tienes pacientes, también depende de qué pacientes. Hay pacientes que quieren saber, que quieren descubrir qué es lo que le está pasando. Que no. Y otros que no. Quítame esto. Por culo. Porque tú estás chalado, ¿no? Entonces no hay conflicto con eso. Trata, actúa y punto. No doy más explicaciones. Aquí está bien. Ahora vamos a tratar un poco el pleso cervical, ¿vale? Vamos a ver. Estoy bien. Vamos. Vamos a buscar un puntito por aquí. Por un busca punto. Así muy rápido. Ahí me quedo. Vamos a coger mejor. Está muy cerca al ojo. Vamos a coger el cromalú, ¿vale? Tú lo del nebulo era aquí, ¿no, picha? Y aquí tiene otro. Esta cicatriz. Aquí tiene una cicatriz. ¿Seguro que el nebulo era allí? Seguro. Pues aquí tiene una cicatriz. Vamos a ver qué pasa. ¿Por qué trata el pleso cervical? ¿No? Por el tema del hombro. ¿No? De los plesos nerviosos. Tres ciclos de color. ¿Vale? 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 ¿Qué me voy a tratar el estómago? ¿Qué me voy a tratar el estómago? ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué está ahí, no? Y ahora le vamos a tratar el vaso también. ¿Tiene que ser exacto el punto? Bueno, date cuenta que esto es un espectro importante. Vamos, yo estoy encima del punto exacto. Pero si no es, si no lo pone en punto exacto. También funciona. También funciona. También funciona. Vale, y ahora me vengo a tratar el vaso. ¿Por qué le duele el codo? Bajo mi punto de vista, ¿no? Es decir, él me ha contado cosas, pero yo ahí no voy a entrar. Es decir, le duele el codo porque está preocupado. Ha tenido una situación, se preocupa, y entonces empieza a tensionarse. Nosotros somos como una marioneta. Y a través de nuestro sistema vegetativo nos vamos contrayendo, ¿no? A través de la fascia, a través de tal. Vamos encogiendo, no encogiendo. Vamos a hacer tensión, 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 y ¡paz! Sin hacerle todo esto y todo tu conocimiento. Este hombre me llega a mí y me duele el codo. Tú directamente. Además del sitio local, pero no puedes olvidar lo que has aprendido hoy. No, pero tú, ¿me entiendes? Lo que he aprendido hoy, lo que aprenderé cuando, pues, todo eso lo tengo yo que analizar primero y estudiarlo y nada. ¿Entiendes? Tú, mientras lo estudias, hazlo. Sí, sí. ¿Vale? Porque a veces nos tiramos todavía estudiando. Se llama cerato. Me viene y me dice, me duele el codo, pum, con la, el comarulo al codo. Sí, pero tienes que tratar también si es hombro o derecho, si es codo izquierdo o derecho, los órganos correspondientes. Si no, no estamos haciendo nada. Si no, estamos poniendo una aspirina. Estamos echando voltador. Hay que hacer publicidad, coño, nos regalamos boli. Y ahora mirad, esto es fundamental, ¿vale? Para mí. Aquí, apuntando, más o menos, a unos 10 centímetros aproximadamente del centro de las dos cejas, ¿vale? Entre las dos cejas. ¿Eh? Sí. Del chakra. Sí. Del chakra. Le pedimos a él que mire la luz. No desplazando la cabeza, sino elevando los ojos. ¿Vale? Con eso, ¿qué estamos haciendo? Algo muy sencillo. Lo estamos sacando de su sufrimiento. Estamos elevando la mirada. ¿Sí? No, no, no está de las tripas aquí. No, aquí, fuera, acabó. ¿No? Cabo gastado de la legión. Ese cómo mira. Arriba. ¿No? Sí, cuando un perro está logrando inconstantemente, le coge y le pone la cabeza hacia arriba. Ajá. O un perro o un niño. O un bebé, un niño, le eleváis la barbilla y automáticamente se levanta y punto. Se acaba el llanto. Y deja llorar. Automáticamente deja llorar. ¿Por qué? Porque el llanto está aquí dentro, en las tripas. Y ahora yo estoy aquí saliendo, mirando hacia arriba. Y encima la luz está yendo. Los ojos, no tenemos que olvidar que este es el hígado cerebral. Estamos tratando el cerebro. ¿Un perro que ha odiado mucho se le puede tratar? ¿Perdón? ¿A un perro, por ejemplo, que ha odiado mucho? A ver si tiene un lobo disfrazado de perro. No sé la raza de los lobos, pero no sé qué digo yo. Bueno, prueba, eh. No sé, de animales. He tratado a algún animal que otro, pero no... De dos patas, de dos patas. No, de cuatro patas incluso. De cuatro patas, de dos patas. Pero no sé qué decirte ahora. Debe funcionar. Debe funcionar, supongo. Seguro. Bueno, si aúlla, ¿por qué aúlla el perro? Es decir... Claro, pero si lo puedes testar con el ajo, ¿no? Sí, sí. Sí. Y aquí yo lo que hago es... Dos puntos de eso, a lo mejor, si le pongo agujo, le pongo láser, le dejo esto 20 minutos y... Lo voy a fumar. 20 minutos, si tenéis un hueco, si tenéis la suerte de poder haceros esto, de poder haceros esto, hacéroslo muy frecuentemente, ¿vale? Da igual que no tengas ninguna emoción en ese momento. Es imposible de no tener ninguna. Bueno, me refiero a algo que esté... No, no, aunque estés en equilibrio, esto te va a aumentar el equilibrio. ¿Eso se hace con el Chromalus igual? Con el Chromalus, sí. Lo que se lo puede hacer es con el láser, ¿eh? Láser totalmente condidicado en ojos. Es el PEN. En el curso de... Este es diferente, ¿por qué? Este es el de los alemanes. En el curso del SCS punto era el cerebro. Cerebro, cerebro, burborrequidio. Entonces no... no... no hablabas de la mirada. ¿Cómo que no? Sí, sí. ¿Entonces lo dices? Claro. Vamos, vamos, me extraña que no. Me extraña que no, vamos. Sí, es fundamental. Vale, vale, guay. Para mí es fundamental. Mientras que tienes agujas puestas, mientras que estás haciendo otra cosa, lo dejas ahí mirando. Y automáticamente desaparece todo. ¿Eso es un soporte de micrófono normal o es...? Es normal, pero no es normal. Y me explico. Los micrófonos son más gordos. Al poner este más fino, está suplementado con una goma. Si lo compras en CERLON, ya viene con la goma esa puesta. Que lo hacen de una manera casera. Si no, lo tendrías que hacer tú. ¿Y si no, por abrazo? Si no, abrazo. Pero es que yo soy demasiado flojo. Ya, ya, yo también. Si no hay... No, 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 no. No, 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 no. No, te ayuda también, pues puede ir haciendo otras cosas. O se lo da el paciente. ¿Súbete de esto aquí? Me decía que no viene más. Me he dio ahorita aquí mirando. Sí, sí, sí. Ya, a ver. Ahora viene el otro. Ahora viene el otro. Ahora otra vez tiene una con el otro. Y lo equilibra. Está al final de aquí, tardo, no. Ya no viene más. Ya no viene más. ¿Vale? Venga, valoramos tu codo. Tomá. A ver cómo está. Tío, tú lo del nebo, ¿dónde coño lo tienes? Qué bueno, aquí está, coño. ¿Dónde? A ver. Quita el dedo. Quita el dedo. Pero es que allí tienes otra cicatriz. Pero será otra pedra, yo qué sé. De otra por pedra. Es que tiene, vamos a tratarle estas cicatrices. ¿Cómo está eso? ¿Igual? Es que no es dolor, está cartonado ahí. Ya. Hay que darle tiempo, yo creo. Vale. Cuéntate, mira, ve. ¿Cómo estás? Siéntate. Vale. ¿Qué significa que todavía le moleste? Que no hemos encontrado el híbrido de esto. Está clarísimo. Está clarísimo. Está clarísimo. Y a lo mejor el haber trabajado los órganos en otro microsistema, ¿puede ser un interruptor distinto? ¿La información que se trabaja en un órgano, en un microsistema, en otro, en otro, puede ser distinto? Sí, es la misma. Ah, es la misma. ¿No dijiste que se trabajaran los tres microsistemas siempre? Sí, pero es que estamos en otra cosa ahora. Estamos intentándolo sacar con lo que tenemos ahora mismo. Vamos a tratarlo en la muñeca, ¿vale? Esto es un microsistema de NSC. Tenéis que venir al curso, al final Akari quiere que me caiga. Esperate, vamos a hacerlo a mí. ¿Y el curso? ¿El curso de NSC? Pues no sé, si hay fecha opuesta, ¿no? Sí, ¿no? Ahora no miro. Vale. Déjame aquí. ¿Está o no está? Sí, sí está. El higadito. No miréis ahí la luz. Relaja, tú relaja, Tomás. No trabajes. Bueno, este es antiguo. Ahora ya hay otros mejores y más modernos. ¿Lo vende Zerlón? ¿Lo vende Zerlón? Está ahí. ¿Han venido algunos? Saca algún Buscapuntos, Juanmi, si puede. Buscapuntos. Dime. Sí, pero también por el braquial. Es lo que he intentado trabajarle. Evidentemente también, ¿no? 159. 159. 159. ¿Alguien quiere mirar? Toma un poquito. ¿Tienes más o menos sensibilidad? Ese es mucho mejor que este. Este es de Omura. ¿Sabéis que es el único que está, es el único oficial que existe, no? ¿De qué? Medio científico. Estás haciendo el test de Omura, ¿no? Sí. Tú no sabes ni cómo se llama. No. Pues se llama test de Omura lo que estás haciendo. Ese es el único test que está reconocido científicamente. ¿Ah, sí? Pero no puede hacer solo. Lo que pasa es que se necesitan tres personas. Sí. Necesita, el paciente, necesita uno cogiendo, y otro sin tocar al paciente, con un alambre, con un cable y una varilla, tocando diferentes zonas. Pero está reconocido oficialmente. Test de Omura se llama. ¿Vas a encontrar algún vídeo en portugués, sobre todo? En español creo que no hay nada. Si lo encuentran, me lo manda. Sí. Lo que le ha pillado, que no estaba grabando ahí. ¿Está grabando aquí? ¿Está grabando aquí? ¿Aló? El autor. El autor soy yo. Eso lo puedo demostrar. Y voy a cualquier lado. Yo tengo un amigo, le llamamos a hacerse un santo. Pues saca la playa a cualquier lado. Y le digo, punto. Punto. Pero en cualquier lado, encima. En el callelario con las flores. Con las luces. Venga, acá te la voy. Es gracioso. Es profesor de universidad. Es decir, que no es que... ¿Está preparado, muchachos? ¿Tú conoces a Juan Antonio Alvarez? ¿El Minga? ¿Eso no va a...? Para, para, para. ¿De aquí? ¿Aquí? Para que veamos un poco, ¿no? Eso nos hizo aprender nosotros mucho, ¿no? Porque después era muy buena kilomasajista. Después era muy buena kilomasajista. Y además sabía que era de aquí a aquí. No le preguntaba dónde ni cómo. Como... Casi como yo. ¿De aquí? Por aquí. Me duele mucho. Y entonces la mano, el dedo se me queda mucho. Este engarro tal, me duele. También te digo que de aquí. En esta zona, me hormiguea. Y aquí está. Ese que te ha hecho. ¿Te has hecho este? De todo. Bueno. En definitiva. Le duele. Ella está haciendo una lesión. Y en este caso ya, digamos, ¿cuánto tiempo ya? De verdad he llegado aquí. Un mes. El dedo más. Yo diría que más de un mes. La mano más. Yo diría que más de un mes. No, lo de esta sensación del dolor aquí es un mes. ¿Y qué ha pasado hace un mes? No, yo me levanto y me voy. Que a mí ya no me duele nada. Que no, que estoy bien. Que ya, que estoy bien. Que me duele. Que me duele. Que me duele. Que me duele. Que estoy bien. Con dos preguntas me he puesto todos los preguntas. Que se produce la mágica. No, 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 no. Ella está haciendo una lesión, yo creo que hace más tiempo. Aunque yo llegue a que diga un mes. Que ya es una lesión triangular. ¿Vale? Porque lo que hemos visto antes. De. Cuellos. Los hombros, ¿no? ¿Sí? Ella está. Haciendo. Y dice que le duele aquí. Y. Y que tiene parestesia aquí y aquí. Una lesión triangular. Ahí hay. Cuatro. Ocho órganos implicados. Tiene un rato de trabajo. ¿Eh? No tiene un ratito de trabajo. Bien. Cuando le duele el hombro derecho, ¿qué significa? Está el hígado. Y la vesícula biliar. ¿Vale? Implicado. ¿No? Y. En el hombro izquierdo, el estómago vasopáncreas. ¿Sí o no? Sí. Y aquí en el cuello, el corazón intestino delgado. El pericardio o el maestro corazón. Y el triple recalentador. ¿Sí? Por todo eso hay que tratarle. ¿Cuál empezó primero? El que ha protestado. El que ha dicho. ¿No? Bien. Yo no te diría. ¿Con quién te has cabreado? Sí. ¿Tienes ese? Igual mi cabeza está. A esto lo traigo, ¿eh? A esto lo traigo. ¿Con quién te has cabreado? ¿Y para qué? Yo digo cabreado. Yo las respuestas... Yo las respuestas... Como comprenderéis, me las sudan, ¿no? Pero vamos. Es importante hacerlas. Entonces, ¿para qué? Para que ella sea consciente. Que el dolor que tiene aquí no es de una mala postura. No es de... Jugar al pádel. No es de... No es de... No es de... No es de... El origen es... Un cabreo muy gordo, ¿no? ¿Vale? Bien. Vamos a empezar trabajando el hombro derecho a ver qué pasa. Porque si esta puede ser la... Digamos, la... La prioritaria... O la... ¿Cómo se llama eso? La... La primera, coño. La inicial, ¿no? La inicial, ¿no? La inicial, no. Ahí tu nombre, pero bueno. A lo mejor se soluciona todo. ¿Vale? ¿Eh? Una cromotora, ¿no? Una cromotora, ¿no? Puede ser el de las... O sea, esas dolencias que pueda tener esas patologías no suelen ser mecánicas, ¿no? Suelen ser siempre emocionales. No, mecánicas sí es. Es decir, ya es mecánica porque te impide el movimiento alto. El origen es siempre emocional. Para mí sí. Siempre emocional. Siempre. Es en medio, entre el ombro y el cuello. No. Bueno. Llevas un B con dolor. A ver... ¿Es continuo más o menos o no? No. ¿Cuándo aparece la palestesia y cuándo no? A ver, lo de aquí... En momentos puntuales del día. Yo intento analizar cuándo es. Más o menos. O sea. Y este... Así que ya te digo que es como un hormigio. Me coge así un poquito aquí y aquí. Ese también es por el hígado. Ya. No es constante ninguno de los hígado. Bien. El hombro derecho también sería el hígado, como hemos dicho, el rencor, ¿no? La ira, ¿no? Que no tenemos que asustarnos de seguir a cuntos porque todos son muy a cuntos. Y el hombro izquierdo tiene que ver con la preocupación, con la rabia. Entonces, cuando te enrabias estamos dentro del hombro, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde? ¿Por dónde cortamos? Por la cabeza. Ahí, ¿eh? Bien. Tenemos que evaluar un poco cuál es tu dolor de cero a diez. Un ocho. Mira, un ocho no. Lo vamos a empacarlo ahí ahora mismo. No, perdón. Un dolor regional. Más o menos. Cuando yo molesto no... Digo ahora. Ahora no. Ahora es un tres... ¿Qué te tendría que decir, eh, para que te doliera? Es nada. ¿No? Es nada. Él ya me lo ha dicho todo lo que tenía que decir. Sí, sí. Él ya lo ha enamorado. Fíjate. Ah, ya... Bien. Bueno. Pues, dime cuánto duele ahora. ¿Un tres ha dicho? Sí, un dos, un tres. Un dos, un tres. Vale. Es molesto. Es molestia. Mamá molestia, mamá molestia. Vamos a buscar un clamalú. Ah, muy bien. Vale. ¿Qué? No, no, la gente no se puede callar. No. No. No, no, la gente no se puede callar. No, no. Vamos. Decidme. Una pregunta. Dime. ¿Por qué has preguntado por qué tendría que decir él? ¿Por qué no puede venir el fado por otro lado? Puede venir. Es una toma. Es la confianza. Confiesa que va. Ella no sobra, porque te lo he dicho. Ya. ¿No? ¿No abre? ¿No abre? Sí, pero... Sí, podemos hacerlo siempre. Es algo que se me olvida, pero vamos a hacerlo, tío. Y además vamos a abrir los dos lados. ¿Vale? Vamos a utilizar dos puntos maestros aquí hoy. Además, si te das cuenta, como voy a la sombra también preocuparte con qué. Ella dice... A ver, no me duele el hombro. A ver, aquí. A ver, aquí. Este aparato... Se está quedando sin pila. Es un burro que diga más trágico, ¿eh? Sí. Sí, tengo ahí... Sí, tengo ahí pila ahí. Toma, ¿lo cambias tú? ¿Sabes o no? No me traigo, ¿no? Sabes. Mira, en la caja está... Aquí. Bueno, bueno. Burro, ¿qué diferencia hay entre el que le estás vendando pila y el que tiene en el bolsillo? Son aparatos diferentes. Son aparatos diferentes. Este es... Esto es para los que... Esto es para los que... Esto es para trabajar con cromoterapia y el otro es para trabajar con un microsistema, digamos. Ahora. Aquí tú puedes elegir, puedes dejar el color fijo que tú quieras. También tiene cambiante. También tiene cambiante. Ese sí es para los dos, ¿no? Sí es para los dos. Yo voy a trabajar hoy en... Eso es. ¿Veis? Va cambiando. ¿Lo veis? Vamos a poner este punto aquí, ¿vale? Vamos a esperar tres ciclos de color. Por ejemplo, lo voy a poner... ¿Qué color es? El azul. Pues venga, esperamos tres veces que salga el azul. ¿Ese punto es...? Ese punto es un punto medio que hay entre la base del cuello y el hombro. Y el sistema NSC es un sistema de apertura al sistema. Como una apertura, como un pedi permiso, ¿no? Al sistema. Que se hace en el hombro izquierdo exclusivamente. Pero hoy, como ella ha hecho referencia y Joaquín, Víctor ha dicho esto, pues vamos a hacerlo. O sea, que lo hace así como un punto inicial para cualquier patología. No porque ella tenga un... Correcto. Pero coincide que además ella ha hecho referencia a esa molestia. ¿En el hombro izquierdo? Sí, en NSC se hace en el hombro izquierdo, pero en este caso ya no lo vamos a hacer los dos. ¿NSC? NSC. Nuevo sistema craneal. Según Francisco Lucena. Francisco Lucena y... ¿Cuándo no iba de título desde el punto? Pues hoy lo ha dicho él. Hoy que es que tiene el día de reunir. ¿Qué es? No, pero quiere decir, ¿hay alguna transparencia donde esté...? No. Y aparte del punto inicial, ¿hay algún otro...? Ahí ha ido a patar. Es que hay a patar. Es que aquí han venido los cursos. Yo voy a los gordos, pichos. Ese es inicial, ¿no? Sí. Apertura. De apertura. Pero este es de otro sistema. ¿Vale? Esperamos, que lo podéis utilizar. El que va cambiando. Eso se vuelve a salir otra vez. Ya, ¿no? Venga. Vámonos al otro. Ahí. ¿Qué ciclo es el que le estás poniendo? Tres ciclos de color. ¿Pero de cuál de color? Del color que empiece. Del color que empiece. Tú lo coges así. ¿Colores están cambiando? ¿Colores están cambiando? Hay dos formas de cambiar los colores. ¿El segundo, no? ¿El primero? No. Cuando tú le vas dando, empieza color uno, color uno. Sí, el primero. Esa es la primera. No donde va cambiando, sino donde va progresivamente. Y ahora, cuando lo pongo, me fijo, ¿en qué color está? En naranja, pues espero tres ciclos de ver naranja. ¿Vale? Ahí. Y ahora en el izquierdo, ¿no? Y ahora en el izquierdo, en la mitad, el hombro. ¿Tiene encendido eso? Sí. ¿Me termina la clavícula? La mitad. La mitad. Tú coges el cuello, el hombro, la mitad. Sin complicarse la vida. Vale. El hombro derecho, sí, porque tenemos el norte, sur, este y oeste. Tú míralo con un mapa. De frente. De frente, de frente. ¿No? Norte, sur. Este. No. De frente tienes el este aquí. ¿Dónde está Valencia? Vale, vale, vale. En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo, amén. El izquierdo es la preocupación a ti. Sí. La preocupación y la rabia. El izquierdo y el derecho. La ira y el rencor. Es que, ¿cómo suena eso? Bueno, vamos a ver si he cambiado el botolo. Muéverte. Muita, te muevo un poquito. Igualó la del hombro. No, no me molesta nada. ¿Ya no te duele nada? No. Bueno, la siguiente. Cago chá, este malo. Cárgate de... Cárgate de la constabilidad, Tomá. Cárgate de la constabilidad, Tomá. Hoy no me voy a hinchar. ¿Ahora no duele ya nada? No, no me molesta. ¿Pero en serio? ¿Te duele ahí? ¿Cómo que en serio? Ah, que te duele ahí. ¿Te molesta de aquí esto? ¿Qué te duele? Vente la semana que viene. Y no, tiene tiempo que no me tome. Este, para el minuto. ¿Vamos tratando? ¿No? ¿Cuánto te duele ahí? Dos, tres. ¿La palestesia ha desaparecido del dedo? Aquí. ¿Y este de aquí? Sí. ¿También? No, de aquí no. ¿Y aquí? ¿En este? No, te puedo decir sí, pero tengo uno suelto. Nena, este estaba en tres. Vamos clarando. Vamos llevarnos bien. No, este no estaba en tres. El que estaba en tres, este. Este es constante todo el día. Y este sí que sé que me duele y se me queda enganchado. ¿Cuánto te duele? Ahora mismo, aquí, me molesta. ¡Nena, este! Ahora nada. Ahora está bien, ya no está dormido. Un momento, sí. ¡Coño! Termino hasta la de seco. Yo no me entero. Ya te veo. ¿Vale? Hazte un dedito. ¿Qué? Llévate un dedito a donde te duele. Ahí. Ahí me quedé. Venga. Perfecto. Ay, ¿y cuando me toco me duele? Perdón. ¿Y deja tres ciclos? Sí. Un rostro ya es, no es el punto inicial, es el punto doloroso. El dolor. Hacerse un dedito. Ajá. Y hacer lo mismo tres ciclos. Sí, suficiente. En los que... Desde el que empiece. Gradualmente va... Desde el que empiece. No el que... Eso es. Tú dime si cambia el dolor. ¿Vale? Yo voy a ir apretando ahora. ¿Vale? Porque es como lo noto. ¿Muy bien? ¿Lo notas? ¿Ya no? Es una máquina ya. Tú te vas a hacer el quebrillo aquí. Para solucionar el problema. Yo quiero ver. Yo quiero hacer una pregunta. Ya estoy apretando muchísimo. Lo tengo ya clavado. Ahora. Te voy a dar una puñalada. Vale. Pues mírame ahí. El externo, ¿no? Ahí. Eso también serviría para la gente que tensa mucho la ATM en la ATM directamente. Y en un micro sistema que quiera. Sí. También puedes utilizar el punto reflejo de ATM de Yamamoto. Está aquí. Ahí. Bien. Aquí. Ahí. La referencia es en el cuerno. Tenemos el punto de oído, según Yamamoto. Tenemos la boca aquí abajo, por la mitad. Ahí. Dime. Dime. ¿Esto puede regenerar o hacer que el hijo haga cartílago? A ti. No. No, no. A ver. A ver, yo creo que esto es una cosa muy particular y personal. Porque mi hijo se quiere meter en el quirófano ya y yo no sé cómo de diablo de ahí si hay solución. Ya. Porque recibió un golpe en una caída. La rodilla, ¿no? Y dice que las rodillas, que la han visto, y que un cartílago se ha desplazado y tiene... Mira, te voy a decir una cosa, ¿vale? Yo estoy dando cosas para que retenere porque es joven, pero... Verá, verá. ¿Y qué le estás dando? ¿Cartílago de tiburón? No. ¿No? Vale. Sí, fue un suplemento que eran tres o cuatro cosas. Glucrofamina... Sí, había todo ese tipo de cosas. MMS, había como cuatro o cinco. Mira, te voy a decir una cosa. Alguien que se jode la rodilla va a ser muy difícil que si se quiere ir al quirófano convencerlo de que no vaya. Ya. Porque quizás jode la rodilla es que es muy cabezón, ¿eh? Ya, lo sé. ¿Esto me viene? Por cuando el padre se rompió la muñeca, la muñeca se le ha puesto fenomenal, y ahora descubre que en la rodilla, pues entonces lo que tú dices, que va bien, yo digo, bueno, pues si te debes meter... Ahí, si lo quieres tratar, le puedes dar dos flores de bar, perfectas para rodillas, rock water y water violet, para la rigidez y el orgullo, y después ya no se planteará no ir. Bueno. Pero vamos, que hoy en día hay células madre, hay muchas historias que están haciendo que son muy efectivas. Dices, es que llevo sin hacer deporte y yo no puedo estar, si no puedo llevar mi vida a cortar y no... Claro, pues... Pero que hay soluciones para no meterse en el quirófano, que te metan ácido hirurónico, o que te metan células madre, o que te metan todos los esquilófonos. Estas cosas. Claro. Cuéntanos mejor. Bien. ¿Tú no te lo habías tratado? ¿Por qué? Claro, pues no tiene la culpa de eso, de dos a la tienda. Es que a veces, ver las cosas en uno mismo, solo va a ser... Dímelo a mí, ¿eh? No, no, no. No, 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 no. Ahí, ¿eh? Ahí. Ahí, ¿eh? Ahí, ¿eh? ¿Eh? ¿Por qué? Mucha tensión. Ahí. También se puede trabajar, yo trabajo el suyo, en la mano igual. Sí, 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 donde quieras. Puedes trabajar donde tú quieras. Tómate, anda, vamos a trabajarte tu hígado, tu vesícula biliar. Tengo un láser. Vamos a empezar siempre... También es que ha empezado la explicación hoy con el patrón natal. Sí. Podríamos haber empezado también con dos láser, y dos láser, ¿verdad? Sí. Luego lo vamos a hacer. Más aún cuando además tiene los dos hombros. Sería... Luego lo vamos a hacer. De dónde vengo y hacia dónde voy, ¿no? Eso es. Esa es la definición chula, ¿no? Ay, ay, balai. Y ahí, ¿por qué le pones el láser? Pues porque tiene mucha tensión ahí en el supraspinoso, porque está cabre ahí ya. Empieza a humillarme aquí. Claro, ponete tú en venida. Entonces, en los microsistemas ya trata lo que es el órgano implicado, no por ejemplo el hombro ahí, ¿no? Ahí estoy tratando el hígado de la círculo biliar. Eso, pero no trata el hombro. No, también lo puedo tratar. También lo puedes tratar. ¿Y por qué lo tratas con láser en vez de con el prómano? Son unos aparatos diferentes. Sí. A mí el láser me está dando la vida, vamos. Sí. Y a ti también, ¿no? ¿Y qué diferencia habría entre el láser y el cromalú? Pues mira, el láser trabaja mucho los físicos y el cromalú es mucho la información. Voy a llamarlo de alguna manera. ¿Y qué tiempo tiene el láser en cada punto? Dependiendo qué cantidad de julio os quiera aplicar. Pero vamos, ahora como estoy haciendo una técnica refleja, así casi como puntual, voy a ver. Estoy como muy sintiendo el bas. ¿No? Mi pulso. El problema de ella, en definitiva, no es tanto hígado de circulabilidad y demás. Es un problema del cuello. Por eso tiene aquí el alucal o el juanete, ¿vale? Y eso hay que tratarlo, en ese problema. Eso es lo que le está dando el problema, el conflicto que tiene ahí, yo creo. ¿Y los problemas de hacerle juanete, por ejemplo? ¿Cervicales? Claro, siempre. Siempre, siempre. ¿Cuando recuerdes el libro este que has recomendado del alemán, cuando lo tenga, ¿vale? Sí. Lo dice. Sí, sí. Antes de que llegue a las dos. Ay, ay, ay. ¿Cómo se llama esto, tío? De la alemana, ¿no? ¿Eh? ¡Hannes Marquard! ¡Hannes Marquard! No puede ir a... No puede ir a... No puede ir a... Se la han deltado. ¡Hannes Marquard! ¡Hannes Marquard! Sí, con H y dos N, creo que es. Y Marquard. Mar... M-A-R-D-K-D-O-N-Q-U-A-R-T. Es verde. Es verde. Depende, hay unos verdes o azules, depende. Hay diferentes... ¡Hannes Marquard! ¡Hannes Marquard! Sí, yo no tengo... Vamos, reflexología podada. ¡Hannes Marquard! Escribe como lo escribas y ya te sale. ¡Hannes Marquard! ¡Hannes Marquard! ¡Hannes Marquard! El de reflexología podada. Es grande, muy bien. Largo, negro, verde. Dime. ¿El cromaluz siempre lo usa? ¿Por qué los colores? Sí. ¿No? ¿Son unos testíficos o no? Es que a mí... Mira, cada uno tiene que elegir las técnicas en base a su temperamento, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, el temperamento de la cromoterapia no me han tratado bien. Entonces, utilizo mucho el color, pero utilizo el... Donde no tengo que pensar. Mira, yo siempre digo lo mismo, ¿no? A la consulta tienes que entrar estudiado y cuando estás en la consulta tienes que olvidar todo. ¿No? Es decir, tienes que dejarte llevar. Evidentemente, con toda la información que tienes, ¿no? Pero dejarte llevar, dejarte fluir. Y en los cursos pasa igual. Es decir, que... No tenía nada que ver. Lo que yo planteé ayer con el curso, con lo que ha surgido esta mañana y ha empezado por... Esta noche hay muchas cosas, ¿no? Bien. ¿Cómo estás, nena? Bien. ¿Qué significa bien? ¿En la moresta? O sea, ¿había aparecido otra vez? ¿Has aparecido ya? Cuando me tocaba, empezó a hormiguelos. Y ahora ya no. Cervicales. Más relajadas. Tienes que tratarte cervicales, ¿vale? Sí. ¿Sí? Cervicales. No es hígado, ni es estómago, ni es nada. Es cervicales. ¿Y su interpretación es...? Eventos fuegos. Corazón, intestino delgado. ¿Sí? Siempre hay recaladita, hoy, maestro corazón. La ansiedad, ¿eh? ¿Sí? El sedatif funciona muy bien. Tratarte los puntos... Vamos a tratarte un poquito aquí en el punto de oreja. No, échate, échate. Tranquila. Vamos a tratar el maestro cerebral. O ansiolítico. ¿Vale? Con luz. No hace falta. No hace falta. No hace falta. No hace falta. Ahí. Ahí, se lo ponemos. ¿Te pincha mucho o no? No. Vale. El láser no se puede mirar. Vamos a hacer con luz. Vamos a hacer con luz. Aquí, ¿vale? Nos venimos al maestro cerebral, el que hemos visto antes. Para gestionar el estrés, la ansiedad. ¿Tres ciclos también, curro? Sí. O tiempo, también, depende. Pero vamos, mínimo tres ciclos. Toma, sujeta lo tuyo. Tú, a ella, a ella. ¿Qué hagas algo? Quítate la chaqueta, nena. Sí, es que estoy muerta de frío. Entonces, va a ir sin pagar. ¿Y la silla está rota? ¿Y la silla está rota? ¿El respaldo? ¿Para la cambiamos? ¿Para la cambió a Juanmi? Por favor. Esa silla está rota. ¿Mi silla está rota el respaldo? ¿Qué? Para la caminar. Ah, no, rota no. Para lo que se le ha caído un tornillo. Como está como... Si queréis, empezamos a meditar. Quitamos las sillas. Nos ponemos en loto. Sí, sí. ¿Trabaja en las dores o en una? Las dores. ¿Eh? ¿Qué le parece la goraña a la pobre? Yo aprovecho y me voy a... ¿Vale? Bueno, ya me falta menos de lo que acordarme, ¿no? Sí. Ahora ya no tenéis que recordar. ¿De qué me tengo que recordar? Ha salido ya. Aquí, exactamente. Ándale en marcha. Ya, te ha salido ahí. Vale, ya. Pues ya está, quítale eso, nena. ¿Ya? Vale. ¡Quítate la chaquetita, nena! ¡Quítate la chaquetita! Venga. Una vez... Lo voy a hacer con el tratamiento con el plomalú y con el náser. Se supone que a la persona le desaparece el dolor y le desaparece la molestia. ¿Eso se le ha solucionado el problema o eso solo es temporal? ¿Ha solucionado el problema o es temporal? Como una pregunta. Si nosotros hemos chocado el interruptor adecuado, se la ha solucionado, ¿no? Si ella vuelve, por el motivo que sea, a activar el interruptor, aparecerá el dolor. ¿Puede haber más de un interruptor? Mucho. Lo que sí es cierto es que cuando hacemos esto, hay una toma de conciencia, aunque no sea verbal con ella, de la actuación que hemos hecho. Es decir, es muy mecánico, aunque parezca muy místico por la luz o por lo que sea, no, es muy mecánico, es un interruptor. ¡Clac! Lo hemos bajado. Ella tendrá que valorar ya, sí, es de rentable hacerlo de la misma manera. Pues, claro, depende mucho también de la duración del bienestar que tenga del paciente, de lo que ella, el cambio de actitud, la conciencia que tome ella, ¿no? De la vida que tiene a ver por la pregunta primera que has hecho, porque no pasa, doctor, en la emoción. Lo que pasa es que las expresiones esas de la toma de conciencia es algo muy peligroso, bajo mi punto de vista. Porque puede aparecer mucho el sentimiento de culpa, porque no soy capaz de tomar conciencia. Entonces yo la uso lo menos posible. Porque, en definitiva, es mejor establecer una conversación desde lo mejor, desde la ironía o desde lo cotidiano, para que ella se va a dar cuenta, ¿por qué lo hace? Bueno, bien, conciencia es eso, ahora se cuenta, depende mucho, y ya que decide si cambia. Si no cambia, sigue manteniendo en su rutina de vida, se supone que vuelve otra vez a generar... Eso ya está el interruptor quitado. Ahora ya tendría que activar el interruptor. Esto podría volver otra vez a generar, sí. Evidentemente, estamos vivos. El coche se te pincha la rueda, le cambia la rueda, y puede pinchar a los 500 kilómetros, a los 1000, o a la media hora. Depende. Vale. Y si eso, por ejemplo, viniera del tema del vientre materno, podrías tratar el... ¡Ah! Vamos a hacerlo, ¿no? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Alguien tiene realmente algún problema con sus padres? Sí, yo. ¿Eh? Luego tengo que tratar de una cosa. Vamos a ver. Venga. Vamos a ver. Vamos a hacer lo de las cicatrices. ¿Qué cicatrices tienes tú, amiga? Yo... El parto fue una cesárea vaginal. Tengo que tener cicatriz ahí. ¿Cesárea vaginal qué, Elena? Que te tienes la cicatriz toda entera. Te abres una cesárea vaginal. Ah, la fisiotomía. Perfecto. Vale. Por la misiotomía, te la traes tú en la casa cuando llegues. ¡Ja, ja, ja, ja! Me da igual, pero vamos. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Una pregunta íntima. Cuando tú estás en tu rollito así flipando, o sea... Corta. Y dices... ¡Ay, ay! ¡Para! ¡Ay! ¡Ay no! ¿No? Tú dos. Dices que viene todo bien. ¡Ja, ja, ja! Los dos. ¿Esa cicatriz está bien? ¡No! ¿No? Sí. Ahora, si te toca... Lo típico eso. Yo escucho eso tantas veces. Lo típico. Es que es todo lo que pasa aquí. No creo que lo más que va a tocar. No creo que lo más que va a tocar. Sí, sí. Espera, espera, espera. Así no, así no puede. Joder, macho. Listo. Bueno. Bueno, pues si eso no te pasa, tu chocho está bien. Sí, joder. Espera, no, tu bracito. Mágica te dice, perdona. Física. Dime, dime. No, soy cabida pequeña, que es otra cicatriz aquí. ¿Y si tú te tocas, te dan bustia, como diría un murciano? No. Nada. ¿Yo te puedo tocar? El ombligo. ¡Ah! El ombligo sería una cicatriz. En el ombligo nunca me han podido tocar. ¿No? No. Pues ahora no tocas. Hoy va a ser el día. Hoy es el día de lo enamorado. Vamos a tratarte el ombligo. Me preparo. No, no te preocupes. Te voy a hacer muy respetuoso. A mi amiga Carmen Torres, cuando empezamos con la tinesiología hace 20, 25 años, empezó con la broma. Le digo, Carmen, el ombligo no me lo puedo tocar. ¡Ah! 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 ¡Pum! Le di un castañazo. Y le digo, mira, tía, yo lo siento muchísimo. Y dice, no, no, si te entiendo. Bueno, no se te puedo tocar el ombliguito, ¿no? Hombre, pero se va para atrás. Quiero decirte que me... ¿Y así? Me chirría un poco. ¿No te lo estoy tocando? No, pero es que me... que te incomoda, ¿verdad? Eso es, ¿verdad? De esto se trata que me incomoda. ¿Pero entonces las cicatrices que las tratas con el láser o si no? También la puedes tratar de probar. Vamos a ver. ¿Con los tubos? Yo trabajo con las dos cosas en un insul. ¿No? Entonces, aquí entiendo que es algo más físico, entonces utilizo el láser. Pero podríamos utilizar la luz, es decir, que depende de la herramienta que tenga cada uno. Pero para eso es mucho mejor el láser. ¿Más físico porque a ella le molesta que la tecuna? Claro. Que es emocional, en definitiva. Pero hay una cicatriz. ¿Tienes más cicatrices? Trata de la fisiotomía. ¿Vale? ¿Cómo? Con el cromalú. Tú tienes cromalú, ¿no? Sí. Pues el cromalú te lo pone ahí. ¿Vale? Te tocas con el dedito o que te lo haga él. Te haga algo, coño. Un flow. Te toca, ¿vale? Y donde tú sientas angustia, te lo tocas. Mira cómo vas a cambiar tu vida sexual a partir de ahora. Pero no es por la fisiotomía sino por el ombligo. El ombligo se te va a convertir en el mayor punto de placer que tienes. El segundo glitoris, le llamo. ¿Sí? Ahora me lo pongo yo también. En el momento que empiece a poder se tocar, en el momento después de esto, esta noche, bueno, esta noche es esta tarde, la siesta está muy buena hora. Muy suave, muy suave, con tu saliva, con mucha saliva y con la lengua. Acarícialo suavemente el ombligo, te va a enterar. ¿Estás en un hotel o algo? Nos vamos para casa el mismo. Nos vamos a echar la cita del cordero antes de comer. Te va a encantar. Ni el aperitivo ni el aperitivo. No, no, no. Vamos a dormir un ratito y después a comer. Es que no tengo agua, se la ha quitado. Y tú grabando esto, ¿tú te viste las cosas? Bien. Más cicatrices no tienen, ¿no? Venga. Ya, eso no es sensible. Venga, vamos a ver si hay alguna cicatriz del intraútero, ¿no? A ver si tenemos alguna cicatriz emocional de ese periodo de gestación. Hacemos una R, ¿no? Tiramos y ahora preguntamos, dime, ¿intraútero hay alguna? Dice que sí, ¿no? Vamos a buscar, ¿no? Si en el primer mes, que no, en el segundo mes, en el tercer mes. Hay en el cuarto mes. ¿Qué pasó en el cuarto mes de tu embarazo? No tienes por qué saberlo, simplemente te hago la pregunta y posiblemente en tus oraciones, en tus sueños, en tu historia, a lo mejor te aparece alguna información. ¿Vale? Voy a buscar un punto molesto por aquí. Tengo el cero en la oreja, perdón, en la ceja izquierda y de ahí empieza el cero, uno, dos, tres, cuatro, por ahí, ahí el cromalú va a llegar a un sitio que se clava, se queda ahí quieto. ¿Vale? Y cojo el pulso, si queremos, para comprobar cuánto tiempo. Otra opción, o tres ciclos de color, o pruebo el pulso. Ahí, ¿no? ¿Sabéis el bus, lo que estoy haciendo, o no? Sí, creo de nuevo. El bus, el bus, el bus, el punto del pulso de Noguel, que se coge con el pulgar, porque es la interacción de su pulso con el mío, el pulgar es el único que tiene pulso nuestro, ¿no? Entonces, comparamos en el momento que hay un cambio, ahí, ya está listo. ¿Vale? Ahora mismo no tengo pulso, vosotros podéis coger pulso también ahora mismo. El mes lo has medido desde la ceja izquierda desde la ceja izquierda al inicio, del nacimiento de la ceja izquierda a la derecha. Y eso lo divide en nueve partos. En nueve partos. Si el parto es de nueve meses, si voy a ocho mesino, siete mesina, habría que dividirlo en siete. Claro, que tampoco hay que ser tan exacto, simplemente buscar, el buscapunto va a encontrar su valle, su hueco. ¿Tú eres consciente de aquello que pasó allí? ¿Tu madre te comentó alguna vez algo? Algo. Sí, ¿no? Ya está. Ahora ya tengo pulso, ¿no? ¿Has cogido, no? Sí. Con el pulgar. El bus con el pulgar. Ahora ya ha recuperado, ¿eh? Sí, a distancia puede saber si... Sí, y tú también, tú también te puedes cogerlo. Todo el mundo nos organizamos, ¿eh? Tú había perdido mi pulso y ahora has cogido. ¿Vale? Venga, vamos a seguir, ¿vale? Este viejo de la vida, ¿eh? A ver, a ver. Sexto mes. ¿Qué pasó en el sexto mes? Bueno, si observáis luego, coinciden con las arrugas que tenemos entre cejos, ¿eh? ¿Vale? ¿Molestáis? ¿Dónde ha habido el conflicto? Ah, no es preocupación con esto aquí. No. ¿Qué va? Hombre, tenemos una raya en la vacuna. Sí, sí, pero... No, hay gente que no. Gente que sí, gente que no. Una cicatriz, claro. Esto no viene de la cicatriz. Todo viene de la... Te vamos a echar las cosas ahí. Hay cosas que vienen del extraútero. Ahí está ya. Vamos a ver, ¿seguimos? Ya, está bien. Vale, eso ya ha hecho el intraútero, ¿de acuerdo? ¿Ahora qué empezaría a hacer? Vamos a hacer el periodo de siete años, ¿sí? Venga, de cero a siete años, ¿hay alguna cicatriz emocional? No. Ay, Lina, nos tiene que decir tu edad. 59. 59 años, vale, muy bien. Te lo preguntaré cuatro veces más, no te preocupes. Vamos a ver, de cero a siete, nada. El siguiente, de siete a... A catorce. Nada. De catorce a... Veintiuno. Nada. A veintiocho, ¿no? Aquí hay algo. Veintiuno. Veintiuno a veintiocho. Veintiuno, veintidós, veintitrés años. ¿Qué pasó a tus veintitrés años? No hace falta que conteste. Ya. Ya. ¿Vale? Mirad. Siete años. Catorce, veintiuno. Sigue avanzando un poquito más. Veintitrés años. Ahí molesta mucho. ¿Cómo aquí? Siete años. No hace falta. Ahí, hay un boquete. ¿Eh? Puedes llorar si quieres, ¿eh? Puedes reír, chillar. ¿Cómo lo cuentas? Siete años. Siete, siete, veintiuno, y un poquito más. Desde el nacimiento de las cejas, a la derecha. Eso es. Para adelante. Y eso, la palpación se nota, ¿no? Ven aquí. Y los siete años son, el tamaño de las cejas. Sí. La referencia de las cejas. Si fuera más edad, seguirías dando vueltas alrededor de la cabeza. Claro, ahora vamos a seguir. Hay que estar tres ciclos estos. Un ratito. Sí. Lo que te... Lo de los tres ciclos es lo oficial. Sí. Después otra cosa, cuando te dejas llevar... Exactamente. Es lo que pidas. Entonces, este es un microlux, pero un pequeño, ¿no? Esto es un Cromalux, se llama. Este es el Cromalux Pen, esto es Cernod. Han mandado material por si queréis comprar algo, ¿eh? Sí. Eso. Este es el Cromalux pequeño. Ese valía ciento y pico, ¿no? Este vale doscientos y pico. Ah, doscientos y pico. Y... Y... Mira, yo me he tirado muchos años trabajando solamente con esto. Solamente con eso. ¿Eh? Y ahora trabajo con este y con el láser y con el láser y con el láser y con el grande. ¿Cómo se puede decirlo, no? Sí. Depende del puntito que me de. Bueno, vale. Ahora utiliza este porque decías tú que es más emocional. ¿Más cómodo? Para mí. Yo soy muy flojo. Yo soy muy flojo. La festividad es lo mismo, ¿no? Lo mismo es. Lo importante es trabajar con lo que sea. Con lo que sea. Vamos, estábamos en veintitrés años, ¿no? Sí. Algunos más. De veintiocho, nada. De veintiocho a treinta y cinco, cuarenta y dos, cuarenta y nueve, cincuenta y cuatro, ¿no? Sí. De cincuenta y nueve. Ah. Eso es lo único que nos pide ya ahora. Eso en otro momento, ¿ella puede pedirlo? Sí. Claro. Ahora mismo lo que necesita quitar es eso. Tratamos, tratamos, tratamos. Que debajo de eso habrá... Y si aparece otra cosa. ¿Vale? Venga, vamos a ver. Intenta tomarte los minutos. ¿Qué ha pasado? Perdón. ¿Hay un tiempo máximo para que no le haces puesto en un sitio? No, no pasa nada. Yo lo tengo hasta ahí. Incluso lo tengo hasta más de una hora puesto. Vende pa' qué. Ahora, el láser es lo único que tiene en los ojos. ¿Qué te pasa en el ombligo? Nada. ¿Después nada? No me da la neumesía. Esto no tiene precio y para qué va bien, ¿eh? No tiene precio. Esto lo cobran tu aparte. Lo cobran tu aparte. ¿Vale? ¿Más cosas? Esto, ¿no? En inglés. Que tú veas. ¿Eh? Que tú veas. Yo me dejo, ¿no? Ya ves, yo me quiero mucho y no tengo nada. ¿De qué? Que como yo me quiero tanto, poco me veo. ¿Cuánto era tú? Esta tarde. Esta tarde. Esta tarde. Gracias. Gracias por ver el video.